Si tú vas en oro, porque soy muy pretendiente, si porque pido aventón, con todos los estudiantes... Ir al Cervantino es toda una experiencia, aquí solamente una pequeña probadita. Muchas gracias, estamos en este grupo de la Cumbancha, estos son unos teatrimundis, son cajas sorpresas que tenemos preparadas para el público, que se utilizaron mucho en los artistas del siglo XVIII y XIX. Ahora los estamos poniendo otra vez con un tema de Ruelas, contando un poquito la historia, cómo se fundó el Cervantino, todo lo que nos aportó el maestro Enrique Ruelas, que ahorita estamos ya celebrando 105 años, precisamente hoy 20 de octubre de 1913, ya cumplimos este 105 años de su partida, en donde estamos homenajeándolo en este momento. El chiste es que también te metas en este universo de lo que es Enrique Ruelas, el Cervantino, el Quijote, Sancho y todos los personajes que ahí trabajamos. Trabajamos tres entremeses, que son la guarda cuidadosa, los habladores y el retablo de las maravillas. Y entonces cada una tenemos seis minutos con cada persona y duramos como con diez participantes, una hora con 15 minutos aproximadamente. Somos Nayeli Lafarga, Fernanda Meraz y Maru Jones para Serviles y estamos en León, Guanajuato. Jodidamente por la longuidad. ¡Si nos relajamos! haremos un amor estético de vos, y ahí, juntitos los dos, ser pica de Dios, serán lo que soñamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer. Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer. Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer. Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer. Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer. Los unos vienen cantando amanecer, anunciando el nuevo día que va a nacer.